bienvenidos a un vídeo más Westridge es un trail que está aquí en Las Vegas está haciendo mucho aire no sé si me escucho pero pues aquí estamos no empezando ya tenemos como media hora de subida solo que se dividió el grupo ellos son los últimos que quedan el de mero atrás es nuevo solo que trae clips entonces es muy difícil para él andar aquí está medio difícil rodar así y la persona que la acompaña se acercó y le invitó y yo lo estoy esperando a la mitad y adelante de mí pues van como algunas cinco personas más vamos a seguir esperando el grupo allá a lo lejos se miran los demás los últimos dos les enseñé pues ya se quedaron atrás uno se poncho y el otro trae clips entonces ya son los primeros dos que caen yo me quedé a medias del grupo ahora los tengo que alcanzar pero pues aquí estamos en la tarea la tarea bueno ya encontré el grupo hay una delante ya solo fue como media milla que les parezca en estos estos paisajes un poco más ¡Suscríbete! 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 Los cambios los dieron ¡Suscríbete! ¡Aaaaaaah! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!